... Regresamos con ustedes, momento clave del partido, al servicio Perú para quedarse con la serie Frente a Haití, Sergio Galdo Salzaque, 5 a 4. Se le queda a Sergio 0-15. Hay que presionar ahí, es la hora de presionar, los que tienen acá están bajo presión son los haitianos, así que acá tienen que salir a buscar el punto, no se pueden quedar a ver qué cosa pasa. Dale, vamos, vamos chicos, dale. 0-30, la presión en este momento es clave, le está acostando a Perú meterse en el game. Sí, y bueno, acá es donde se ven a los jugadores, ¿no? Cómo dominan la presión, cómo dominan los nervios, acá es donde se ven a los grandes jugadores. Vamos, Sergio. Yo sé que él ha estado en esta oportunidad en otras ocasiones. Bien metido ese saque. 15-30, vamos, Sergio. ¡Bien! 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 30 iguales. Se resbaló el jugador haitiano. Cuando está tratando de atacar la Nay, bueno, no se puede ver en pantalla, pero se resbaló un poquito. Y no fue muy fácil a la hora que tuvo que ir a bolear. Buena recuperación de Sergio, buena recuperación del equipo peruano. 30 iguales. Este punto es sumamente importante 30, 40, posibilidad de quebrar para Haití Vamos, hay que alentar acá a los chicos un poco A ver si el público empieza a gritar un poquito A alentarlos, a subir un poco la adrenalina Un buen primer saque para Sergio Muy bien, el servicio de Sergio, el es más de Julio Iguales Qué buen servicio que utilizó Sergio Que utilizó el saque alto, con efecto Y aquí Duilio, que no estaba tan fácil ese tiro Todavía seguimos con 36 tiros ganadores para Haití Pero bueno, seguimos acá en la lucha Señores, posibilidad Punto para partido Y para ganar la serie Para el equipo peruano 5 a 4, ventaja Perú 6 a 4, señores Logra Perú El pase a la siguiente etapa de este grupo 2 Se ha sufrido Hemos sufrido Laura Pero nos quedamos con el partido Así es, fantásticos estos chicos Que creo que nos adelantamos un poco en el 3-0 Pensábamos que iba a ser un poco más fácil Pero fantástica la reacción Y bueno, aquí tenemos el triunfo Vamos a estar con...